o lo que él gasta para vivir. Son dos cosas distintas. Desde ya nos estamos refiriendo a las polémicas declaraciones vertidas por el Ministro de Economía, por el doctor Cavallo, al confesar que él gasta 10.000 dólares por mes. Hubo quien sacó la cuenta y señaló que eso equivale al sueldo de 66 jubilados, a la jubilación mínima. También justificó los aumentos otorgados a otros funcionarios, entre los que se cuenta María Julia Sogaray. Ministro, queremos saber una explicación por parte de usted, que es el Ministro de Economía. ¿Cómo se entiende este aumento que se han dado algunos funcionarios del gobierno? Muy simple. Los presidentes y directores de bancos, los interventores de empresas, que son toda gente que está cumpliendo una función profesional, que ha dejado su trabajo en empresas privadas, donde posiblemente ganaba bastante más, de lo que aún con estos niveles que se han fijado ahora están ganando en estos bancos, es gente que necesita tener una retribución en relación a las responsabilidades que está desempeñando. Y se ha hecho esto como se ha hecho con los jueces, como se ha hecho con todas las personas que tienen este tipo de responsabilidad. Pero de ninguna manera significa un aumento de remuneraciones, significa una equiparación para los niveles de responsabilidad que esta gente tiene en relación a otros niveles que ya existen en el sector público. Ha causado un poco de sorpresa. Ha causado un poco de sorpresa. Y además ha causado algunas sorpresas, sus declaraciones en el sentido de que usted necesitaba 10.000 pesos para vivir acá en Buenos Aires. Y claro, ¿usted cree que a donde vivo yo, mandando a mis hijos al Colegio San Andrés, y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, ¿yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos? Pero no, irritativo sería que yo le dijera a la gente que el Ministro de Economía de la Argentina puede vivir en Libertador 2.201 con 1.800 pesos. O ustedes se creen que la gente es tonta. Yo gasto 10.000 dólares o 10.000 pesos por mes para vivir. Y debo gastarlo porque el nivel de vida que debo desplegar como Ministro de Economía requiere ese monto para vivir en Buenos Aires. Por supuesto que no se puede esperar que todos los argentinos vivan como vive el Ministro de Economía de la Argentina. Ministro, si a usted que tiene una buena posición económica, no le alcanza qué vamos a decir de la gente de menos recursos, ¿no? Sí, a mí me alcanza lo que gano, porque yo gano mi sueldo de Ministro de Economía y sigo cobrando el sueldo que siempre tuve en la Fundación Mediterránea donde yo era director del Instituto de Investigaciones Económicas. Hoy lo he cuestionado por radio, se lo voy a decir. El obispo de Entre Ríos, Monseñor Esnopec. El titular de la CGT, Oscar Lescano, y también lo he cuestionado, y Miscos, el titular de la Mesa de Coordinadores Jubilados y Pensionados. No soy yo. Son tres personas muy representativas de este país. Bueno, que cada uno diga cuánto gasta para vivir, que el señor obispo diga cuánto gasta en su diócesis, que el señor Miscos diga cuánto gasta, que el señor Oscar Lescano digan cuánto gasta. Vamos a ver que cada uno en la Argentina diga cuánto gasta para vivir y vamos a ver cuánto pagan de impuesto. A mí me pueden ir a mirar la declaración impositiva y ver si lo que yo digo que gasto para vivir está puesto en mi declaración impositiva. Yo quisiera que todos estos señores que dicen que ellos viven con mucho menos, realmente vean y cotejen su declaración impositiva con lo que realmente están gastando para vivir. ¿Todos los ciudadanos querían poder gastar lo que usted gasta para vivir, pero no lo ganan? Por supuesto que no. ¿Usted cree que todos los ciudadanos pueden en un país ganar lo que gana una persona que está en condiciones de ser ministro de Economía? ¿Usted cree que un jubilado puede ganar 200 pesos? De hecho lo está ganando. Hay jubilados que ganan 150 pesos. ¿Usted cree que puede vivir con esa cifra? No, porque a los jubilados, por ejemplo, mi papá, mi padre, gana 150 pesos y cuando tiene una necesidad yo lo ayudo. Hay gente que no lo puede ayudar. Hay gente que no lo puede ayudar. Ministro, entonces que a los funcionarios que no les alcance les ayuden sus hijos. Por ahí es una buena propuesta. No, porque obviamente que mis hijos que no trabajan no me van a ayudar. Además, señorita, usted lo que está diciendo, ustedes lo que están haciendo es engañando a la gente. Yo a la gente le digo la verdad. Una sola pregunta. ¿Trabaja su padre? Yo gasto 10.000 dólares o 10.000 pesos por mes para vivir. Señora. Es lo que se necesita, 10.000 dólares por mes. Por eso se suicida la gente, porque no lo tiene. ¿Usted cree que a donde vivo yo, mandando mis hijos al colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos? Si no puede vivir con 10.000 pesos, menos puede vivir un jubilado con 150. Es vergonzoso que haga esta declaración. En estos momentos de crisis, en estos momentos en que la mayoría del pueblo está haciendo el esfuerzo, y sobre todo la parte trabajadora, los jubilados, los trabajadores en general, escuchar de repente que estos individuos necesitan 10.000 pesos para vivir dignamente, indigna. 500 funcionarios políticos del gobierno, incluida María Julia Alzogaray, recibieron aumentos salariales de hasta el 200%, que llevaron el sueldo máximo a 6.500 dólares. Ellos se autodan esos aumentos para demostrar la impunidad que hay en este país. Este país, el país donde toda la raza de este gobierno se está apropiando de todos los sectores de la producción y ahora también de los mejores salarios. Ellos quieren estar en el primer mundo, merecen ese sueldo. Cuando nosotros somos esclavos, tenemos que seguir con 477 pesos. Pero Cavallo ya explicó muy claramente que ellos necesitan esos sueldos porque no pueden ir mal vestidos a una reunión, no pueden dar lástima. Y bueno, nosotros seguiremos dando lástima, porque otra no nos queda, no podemos comprarnos zapatos, no podemos comprarnos ropa, no podemos calzar a nuestros hijos, no lo podemos mandar a un colegio como la gente, porque no nos alcanza el sueldo. El nivel de vida que debo desplegar como Ministro de Economía requiere ese monto. Lamentablemente se ha instalado una fábrica de pobres en el país. Ya no de pobres, de míseros. Esto va cada vez peor. Al parecer el gobierno tuvo cierto pudor en dar a conocer esta resolución que lleva fecha del 29 de septiembre. La noticia solamente fue admitida después que el flamante intendente metropolitano Bower filtró la información con un curioso argumento. Yo creo que un salario justo para los funcionarios públicos puede evitar problemas de corrupción. Aumentarle y seguirán robando, no tengo dudas. ¿Qué dice usted, señor? Yo digo que lo que hay que aumentarle es la moral a la gente, no aumentarle los sueldos. Porque ¿qué hace usted que le aumente los sueldos si no hay moral dentro del ser humano? Eso es lo que está faltando ahora acá en este país, es moral. Seguramente porque conceptos como equidad, solidaridad y sobre todo recato por parte de los altos funcionarios en tiempos de austeridad y sacrificio del pueblo cobran mayor vigencia, repercutieron tanto las palabras del ministro Cavallo al admitir que su canasta familiar mensual es de 10.000 dólares. Es sincero lo único que me parece, pero me vivía con 300 pesos. Me parecía más mentira esa que esta. Este está diciendo la verdad por lo menos. Ese es vergonzoso, es una cachetada al pueblo. Gracias.